Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro de hoy. Hoy, en la gratísima compañía de la psicóloga Laura Ramos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Esta semana empezamos un tema y es las bases de tus elecciones. Ayer preguntamos por qué esta persona te gusta, por qué esta persona te conecta, por qué esta persona te mueve el alma y te hace soñar desde múltiples perspectivas. Pero hay una segunda pregunta que debería ser la primera pregunta. ¿Cómo es esta persona que te gusta? Y creo que esta es la clave. Y verás que acabamos de estar juntos al lado también de Andreina Sofeifa en el programa de radio y estábamos hablando de, creí que te ibas a ir y me iba a morir y que iba a ser lo peor que me iba a pasar. Pero resulta que no, me di cuenta que no. Y entonces una muchacha nos escribió y decía, durante 11 años estuve con alguien que no era mi pareja, no era mi novio, no era una persona que yo, con la que yo pudiera confiar, nunca se comprometió, pero yo seguí esperando. Y entonces, ¿cómo es esta persona que te gusta? ¿Cómo te puede gustar alguien que aparece en tu vida porque tiene una necesidad sexual? Que aparece en tu vida porque no sabe qué hacer con su tiempo. Porque después de hacer la lista dice, bueno, y ni modo, lado vas a estar y aparezco ahí. Como que si Laura fuera el receptor de mis frustraciones o de mis necesidades físicas. Entonces, desde ahí la pregunta de, ¿cómo es esta persona que me gusta? Es súper válida, ¿verdad? Porque si yo no tengo claro cómo es la persona que a mí me gusta, probablemente voy a aceptar cualquier prototipo de persona. ¿Por qué? Porque no tengo una claridad de que yo necesito que la persona se involucre, que involucre sus afectos, que haya compromiso, que tenga buen manejo emocional, que tenga estabilidad financiera y otros aspectos importantes que debería de tener una relación de pareja. Entonces, a ver, yo puedo entender que alguien me atrae. El otro día, escuchaba una conversación entre dos personas y esta persona le decía, me parece imposible que yo no te guste. Bueno, uno podría pensar desde narcisismo hasta necesidad psicológica. A ver, ¿cómo es esta persona? Yo puedo ver a Laura, siempre maquillada con sus cejas y sus pestañas y sus peinados y nunca le he visto la raíz. Pero esta imagen no me proyecta a mí, me proyecta simetría, me puede proyectar estética, pero me proyecta estabilidad emocional, me proyecta claridad, me proyecta, valga la redundancia, un proyecto que yo pueda construir. ¿Cómo es esta persona? Y entonces andamos buscando la fórmula del amor y la fórmula del amor es paciencia y tiempo, es controlar nuestras ilusiones y nuestros deseos y nuestras pasiones y empezar a hacer preguntas correctas, hacia dónde vamos y cómo vamos. El otro día, Laura, ¿te acuerdas que estábamos tomando cafecillo ahí con unas personas en la oficina? Estábamos chismeando y alguien nos contó de que empezó a salir con alguien y observó tres cosas, pero desde el primer instante. Una, tenía comentarios como muy sexistas respecto a la libertad de una mujer. Dos, le cuestionaba, ¿verdad?, sus decisiones. Y tres, se tomaba la libertad de aparecer sin propio aviso y había que recibirlo. Y esta persona dice, con solo esto me fui. Sí, es un buen indicador. Claro, porque había claridad. Había claridad de que yo no puedo empezar a establecer que ya voy a tener una relación si no he conocido aspectos importantes que tengo que conocer en esta persona. Si yo lo tengo claro y puedo identificar qué no quiero, porque a partir de que yo pueda identificar qué quiero, también voy a poder identificar qué no quiero y qué no estoy dispuesta a negociar dentro de una relación. Entonces, esto hace que sea más fácil, que yo rápidamente no me enrede en relaciones que no van a tener tanto. ¿Cómo es esta persona? Es muy lindo, todo bien. ¿Cómo es esta persona? ¿Qué hace? ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto gana el muchacho? ¿Va a misa o es cristiano? ¿Es budista o es ateo? ¿Hace deporte como vos? Tiene un buen carácter. ¿Cómo es esta persona? Vieres que conmigo es lindísimo, pero cuando se sube al carro y se le atraviesa una moto, lo persigue y lo pasa madreando. Pero es muy lindo. No, no. No es real. Hay que hacer una lectura integral. Un saludo enorme a todos los que están en Instagram, a Hayley Fernández, que nos escucha desde Honduras. Un fuerte abrazo. A Germán, a Adriana Fuentes, a Rosaura, a Yaja, a Marcela, a Marieta, a Ari Rivera, y a todas las personas que también se conectan a través de Facebook. Perdón. Lo que decías ahora de la paciencia, ¿verdad, Rafa? Es importante. ¿Por qué es importante retomar esto? Porque para yo conocer todos esos aspectos de los que estamos hablando, que tenemos que determinar para elegir una pareja, eso no se hace a la noche o a la mañana. Eso lleva su tiempo. Yo tengo que darme el espacio de compartir, de conocer otros aspectos de la vida de la persona para yo poder determinar si es un candidato para una relación o no, que yo lo estoy conociendo y a partir de ahí digo, es que quiero tener algo lindo con vos. Sí. Entonces, por ejemplo, pensemos otro caso de la vida real. Estás conociendo a una persona que te dice, mira, es que yo quiero que sepas que yo le hablo a todos mis ex porque lo sigo queriendo mucho, sigo tomando café con todas mis exsuegras y resulta que vos no vas con esto. La otra persona te dice, mira, eso es inmaduro. Bueno, yo no voy a entrar en una discusión. Te sentís cómodo, te sentís cómodo con una persona que lo llama la expareja y lo lleva a la cita médica que le va a lavar la plancha de dientes a la abuelita de la expareja y se sobre involucra. A ver, hay cosas que uno no negocia, pero lo que está planteando Laura es profundamente sano. Para que yo pueda hacer una observación y una evaluación, yo tengo que tener claridad de lo que quiero. No desde la intransigencia, no desde la imprudencia. El otro día también nos entró un mensaje al programa de radio que decía, yo no veo ningún problema con revisarle el teléfono a mi pareja, tener las claves del correo y para mí eso es esencial. Y si mi pareja no está de acuerdo, entonces no, entonces yo tengo claridad, yo quiero estar en una relación donde hay respeto a la individualidad y hay una confianza que se deriva de la relación, no de la supervisión. Sí, y entonces también tener claro qué son actos que son violentos o que no me van a permitir a mí crecer como persona y yo decidir si me quiero o no me quiero involucrar en eso. Obviamente que lo esperable sería que nosotros entre actos violentos como este tipo de cosas podamos decir, bueno, no, no me quiero involucrar y fácilmente podamos salirnos de eso y no quedarnos atrapados. Y a veces tenemos que ser como muy radicales. Hay aspectos cosméticos y hay aspectos más estructurales. Ya entró ahí, pero bueno, Rosibel dice, Rafa, es como la historia de, ay, se me movió, se me movió, es como la historia de un ex, seguía visitándola porque tenían un perro en común. Es un animal, no un hijo, claro, y sin querer ofender, sin querer ofender a las personas. Yo estoy en desacuerdo la gente que habla de perro y hijos. Los perros son mascotas. Es más, César Milán dice, un perro es un perro. A mí se le quiere, pero no se personaliza. Pero bueno, entonces en una separación uno se puede poner de acuerdo con esto. Un saludo a Rafa Rodríguez desde Cartago, también a Olivia, a Heiling, a Rosy, a Yoleni, Fabricio nos dice, lo mejor sería comenzar como amigos un tiempo, pero así se conocería mejor a esa persona. Sí, pero como decía Yuridia, los amigos no se besan. Es que queremos ser amigos, pero andamos de toca a tocas. Entonces, no estamos claros. O sea, si un amigo no anda pellizcando nalgas. Entonces, yo creo que si uno quiere este proceso, tiene que estar muy claro de qué quiere y cómo lo quiere. Yo puedo empezar a conocer a una persona y tener una expectativa de que la quiero conocer porque la quiero, quiero establecer una relación con esa persona en otro ámbito que no sea amistad. Entonces, desde ahí, yo voy a empezar, obviamente, con un acercamiento que no necesariamente va con matices de amistad, pero que no van a estar inmadreando o enredados o no claros con la otra persona. Adriana Sandino dice tomarse el tiempo para conocer a la otra persona es clave. Paola nos dice saludos, me encantan los temas, son los mejores. Muchas gracias. También los invito a seguir a Laura en Facebook, doctora.laurarramos en Facebook, en Instagram. Marcela nos dice el problema es cuando esa persona te enreda en las habladas, te enamora. De eso o te hace sentirte ilusionada, pero en el fondo sabes que no puede ser por A o por B y no te sentís bien. Pero yo creo que hay que revisar estas vocecitas internas. Exacto. A veces hay vocecitas internas que vienen desde nuestros temores, pero también hay vocecitas internas, ¿verdad? La persona está súper atento de lunes a viernes de 8 a 5. Y todos los sábados y todos los domingos se le enferma la abuela, la prima, se taquea la canoa, ¿verdad? Y tiene que ir, ¿verdad? A ayudarle a la prima a sacar garrapatas si lo vemos todo el día. Entonces, hay señales. Sí, hay señales que son muy obvias y que tal vez no las queremos ver o las queremos justificar y lo hablábamos ahora en el programa, ¿verdad? Cuando una expectativa se vuelve idealizada y esta idealización a mí no me permite ver que no es que le está sacando garrapatas al perro, sino que... Está sacando otras cosas. Exactamente. Y que desde ahí no voy a poder tal vez construir el vínculo que yo tenía la expectativa de construir. Melisa nos dice hay que abrir bien los ojos, hay cosas que no son negociables, confianza y seguridad en la persona, pero sobre todo respeto. Y claro, creo que estamos completamente de acuerdo. ¿Te gusta la persona? Sí, por eso pusimos ese tema de primero. Hoy sí, me encanta. ¿Y cómo es? Ay, no sé. Hay gente que ya quiere y no sabe cuál es el segundo apellido. Hay gente que quiere y no sabe cuál es el historial. De hecho, lo vemos mucho en terapia, Rafa, ¿verdad? Nos pasa mucho en consulta que tal vez estamos haciendo esta exploración o lo que llamamos casting de conocer personas y cuando llegamos y le preguntamos al paciente, bueno, ¿qué hace esta persona? ¿A qué se dedica? No sé. ¿Y cómo fueron sus relaciones pasadas? No sé. ¿Y la familia? ¿Y los amigos? Y no sabemos nada porque nos concentramos en aspectos físicos, en química, en otro tipo de atracciones que no me van a ayudar a discriminar sanamente si tengo o no tengo como nos dice Da Alvarado, hay que ser exigentes para después evitar mal gusto y hasta problemas. Exigentes es completamente no intransigentes, es otra cosa, pero claro que podemos ser profundamente exigentes en reciprocidad. Juan Pacheco nos dice jamás juntarse a vivir un año después de conocerse. Toda historia de amor impulsiva se convierte en una historia de terror. En Instagram nos dice Marcy, si tenés una relación se respeta, pero no es que te dice te amo, pero te ve en la cara y no quiere entregar su todo. Hay señales, hay señales y no nos pueden tomar por sorpresa. Llegó el momento de decir buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por compartir, por comentar. Laura, muchas gracias. Gracias a ustedes por abrir este espacio y que aquí estás y utilicen. Nos pueden ubicar en el sede 2290-1383 al WhatsApp 88-81-1304. Los invito a mi blog www.gafaelramo.com y por supuesto los invito a buscar al Diablo con el Amor en Amazon.com Un fuerte abrazo y nos encontramos mañana. Feliz noche. Salud.